La futura ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se opone a exigir contraprestaciones a los beneficiarios de los planes de la cartera. En declaración al diario El País, aseguró que implicaría culpabilizarlos. También manifestó su punto de vista contrario a la suspensión de las asignaciones familiares por no asistir a clase. Sin embargo, el diputado Pablo Abdala aseguró que la normativa vigente le impide actuar de esa forma. En primer lugar la ministra no va a poder hacer eso porque si lo hace estaría violando la ley y la tendríamos que llamar a responsabilidad porque las contrapartidas no son un capricho, están establecidas legalmente, fueron establecidas primero en la ley que creó el Plan de Emergencia Social que la propia ministra Arismendi impulsó en el primer gobierno del doctor Vázquez y después en las sucesivas leyes que establecieron los demás beneficios en el marco del Plan de Equidad y en particular lo que concierne a las asignaciones familiares. Y las contrapartidas no son una carga que se le pone a aquellas personas que están en situación de exclusión. En todo caso son parte de las ayudas y de las políticas que el Estado debe impulsar para que esos compatriotas puedan salir de la situación de exclusión.